Hola chicas, pues aquí vengo de nuevo otra vez, haciendoles otro video, este que me ha tag mi amiga hecho en Venezuela, del canal hecho en Venezuela, este, muchas gracias, también me tag en estos CL Flowers, amigas disculpenme que no lo había podido hacer, pero les dije que lo iba a hacer y lo voy a, y lo estoy haciendo en este momento, pues estas chicas son muy lindas, ellas también hicieron su tag, aquí abajo en la cajita de informaciones, les dejaré lo que es mi, les dejaré lo que es el link de ellas, de su canal de YouTube, y pues espero puedan visitarlas también, y las puedan conocer un poquito más, bueno, este se llama el tag de 50 cosas sobre mi, bueno, en primer lugar mi nombre es Carla Alvarado, como ya muchas saben, pues soy una persona bastante divertida, que le gusta tener muchas amistades, que le gusta, pero sobre todo, también, le gusta tener a personas que en realidad son, como les dijera, sinceras, amistades sinceras, no me gusta que me traten mal, no me gusta que me digan cosas feas, no me gusta, o que me paguen mal, que cuando uno les está entregando la amistad, pues salgan con otra cosa, y no, eso no, no, no es para mi, eso no me gusta, y pues yo lo que hago también es tratar de alejarme, poquito a poquito, y hasta ahí se termino todo en amistad, pues soy salvadoreña, soy de El Salvador, en este momento estoy en Canadá, pues me considero una persona, como les dije, buena onda, que le gusta platicar mucho, pero también tengo mi parte, que soy un poco enojada también, soy un poco enojada también, este, creo que todas tenemos eso, verdad, que somos enojadas, pero también somos buena onda, o sea, y otra cosa que me gusta, que cosa me gusta, me gusta comer mucho, sí, por eso estoy así gordita, rellenita, sí, me gusta comer mucho, me gustan las hamburguesas, me gustan las papas fritas, me gusta eso mucho, 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 me gusta, ¿qué más me gusta de mí? Me gustó yo, claro, me gustó yo, este, pues si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Pues claro, me tengo que querer yo, este, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, me gusta pasar mucho tiempo con mi esposo, me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos, pasar en, pasar reunidos con ellos, me gusta ir al parque con mis hijos, con mi esposo, igual también me gusta ir de compras, aquí no tengo amistades, más que mis amistades de sello, son las únicas, y ahí no tengo amistades, y ustedes que están en YouTube, no tengo amistades acá, ¿qué más podría decir de mí? Creo que no son mis 50 cosas, pero las cosas que salen, ¿verdad? las que me acuerdo ahorita, y pues estudié un año nada más de universidad, de contaduría, no lo pude terminar, pero por cuestiones de la vida no lo pude terminar, y pues tengo dos hijos, dos varones también, soy la única mujer en la casa, en mi hogar, o sea, soy la princesa de mi esposo, claro, y este, y ya, creo no tengo nada más, nada más que decirte a mí, solamente que si tú me quieres dar tu amistad, yo te la daré al 100%, y te la daré al 100%, y claro, pero igual me tienes que responder, porque si no, corto, 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 porque no me gusta que, como les dije de un principio, no me gusta la hipocresía, no me gusta que anden hablando mal de mí, ni mucho menos de otras, no, 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 eso no, no es de mi agrado, soy bien cuidadosa, me considero muy protectora de mis hijos, también, me considero una persona que creo que aprende un poquito rápido, hoy me ha gustado lo que es esto del maquillaje, a mí siempre me ha gustado, eh, maquillarme, siempre, eh, pero hoy último, eh, pues me decidí a hacer videos para YouTube, para todas ustedes, y pues me, me distraigo mucho, eh, con, con todas ustedes, me distraigo, también saben maquillar, ya las que son, eh, en esta cosa de YouTube, uh, mucho más, eh, van mucho más adelante que uno, eh, me distraigo mucho viendo eso, eh, porque de ellos, de ellas aprendo, también, y, pues, eh, qué más decirles, me encanta el maquillaje, me encanta todo lo de que es de cabello, también, eh, soy adicta a los zapatos, muy adicta a los zapatos, me gusta coleccionar lociones, también, en frascos pequeños, son los grandes, como sea, pero me gusta mantenerlos, eh, tengo 12 años de casada con mi esposo, también, me, me estoy acordando de las cositas, que tal vez pude haber dicho al principio, y no las dije, pero se las estoy diciendo, tengo 12 años de casada con mi esposo, ah, y como les dije, tengo 2 hijos, 2 varones, uno de 12, y otro casi de 5, también, y, pues, ya, chicas, creo eso es todo, ah, estoy muy chorona, soy muy sentimental, eso sí, una cosa que me digan, y a mí me hace llorar, 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 soy muy sentimental, chicas, este, eso sí, me, eh, siempre que me pongo a ver películas así, que son demasiado tristes, o algo así, siempre termino llorando, mi esposo siempre me hace, ah, chiste, me dice, ya va a llorar, ya va a llorar, ya va a llorar, y sí, ya lloro, jejeje, y sí lloro, pues, porque así soy yo, yo soy bien sentimental, también, ah, y pues, creo, ya es todo, chicas, todo, o sea, ya es todo, creo que, ya les entrego un poquito de, de mí, y, pues, espero conocerlas a ustedes también más, y, pues, yo no sé cuántas cosas se hicieron aquí, si 50 o menos, pero les comparto un poquito lo que, para que ustedes puedan conocerme un poquito más, ok, y, eh, también darle las gracias a cada una por su suscripción, por mirar mis videos, por siempre apoyarme, porque sin ustedes tampoco no se puede hacer esto aquí, sin ustedes uno no tiene ánimos de hacer nada, si uno no tuviera un comentario, un like, aunque sea los dislikes que a uno le dan malos, o los malos comentarios que a uno le dan, a uno lo llenan de, de, de alegría, a uno lo llenan de alegría, y, pues, uno dice, pues, aquí voy para adelante, ¿verdad? Y, pero, igual, les doy las gracias, les doy las gracias por todo, por todo lo que, por todo el apoyo que recibo de cada uno de ustedes, mis amores lindos, los quiero mucho, y espero se hayan divertido, así soy yo, soy transparente, soy transparente, lo que ven así, soy yo, es lo único que tal vez no me miran en cámara, que soy un poco enojada, jejeje, pero de ahí, así soy yo. Y, pues, chicas, ya, nada más solo decir eso, y darle las gracias a cada uno, ¿ok? Y quiero tagar este video a mi amiga Cori, Corintia Pérez, Floxy Pérez, eh, también les dejaré en la cajita de información, acá, amiga, espero lo hagas, y a mi amiga Grecia, también, quisiera que hicieran este video, y gracias, chicas, por tagging, y por tomarme en cuenta para hacer este video, ¿ok? De las 50 cosas sobre mí, que se hicieron 100, o se hicieron menos, no sé, ¿ok? Les quiero mucho, besos, bellas, preciosas, las quiero, bye.